A ver, para mí Casta, la definición de Casta es... A ver, por ejemplo, los políticos chorros. Barrenuevo y Martínez para usted no están ahí. No, 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 yo lo que digo es, si ellos a partir del 10 de diciembre deciden ser parte de la solución de Argentina, y esto vale para todos, todos aquellos que a partir del 10 de diciembre quieren ser parte de la solución de Argentina, quieren ser parte de la Argentina liberal, quieren ser parte de los que arreglamos los problemas. No, de los que profundizamos el problema. Yo los voy a recibir a todos.